La Sopa presenta Hola que tal, soy Pepe Ochoa y les doy la mas cordial bienvenida a este programa con sabor jarocho Hoy pues estamos de fiesta como cuando ustedes reciben en casa a sus vecinos Yo hoy tengo a mis vecinos, no vecinos de mi domicilio, son mis vecinos en mi restaurante Ahí en el callejón del diamante, ellos son los nuevos italianos en el callejón del diamante Con un restaurante de cocina italiana y pues bienvenidos, Simona y David Entonces a mi me gustaría que nos dijeran que van a preparar hoy, a ver Simona Hoy vamos a preparar la pizza italiana ¿Qué pizza? Pizza Margherita Ah, es una emblemática Que es la pizza tradicional de Italia, pizza con jamón y champiñón Y un calzone relleno de tomate y mozzarella Ah, pues va a estar delicioso, de lujo, vamos a ver la lista de ingredientes Y una vez más, bienvenidos a este programa con sabor jarocho Gracias Muchas gracias, muchas gracias Ingredientes Masa, salsa de tomate, queso mozzarella, albahaca, jamón de pavo y champiñones rebanados Para la masa, un kilo de harina de trigo, 20 gramos de sal, 25 gramos de levadura fresca, 500 mililitros de agua o 400 mililitros de agua y 100 mililitros de leche y 50 mililitros de aceite de olivo Para la salsa, tomate, aceite de olivo, sal y orégano Bueno, vamos a empezar y les quiero decir que por cuestiones de tiempo solamente se va a explicar cómo se hace la masa La masa ya está Y le vamos a pedir a Simona que nos diga cómo va la masa A ver La masa se hace mezclando la harina con un poquito de sal y después, un poco, ¿cómo se dice? Sí, no, a parte A parte, se hace la, se hace, ¿soguere? Sí, se mezcla Se mezcla la levadura con un poquito de agua tibia y después se unta el agua tibia con la levadura, con la harina y el sal y se mezcla todo con las manos O la amazadora O la amazadora, sí, porque la tiene Bueno, y si van a poner negocio, van a poner la amazadora Claro En el negocio tenemos la amazadora Se va a agregar un poquito de aceite de oliva y se mezcla todo hasta que la masa se queda, se queda, se queda, se queda suave y liscia ¿Lisa? ¿Lisa? Lissa Y después se pone en una, en una bowl, una charola con un poquito de harina y se queda, se tapa y se queda a reposar por dos horas Lo puedes hacer así con el dedo para que vean, ¿sí? Suave Suave, sí, claro Y bueno, ahora ya viene la, empieza el trabajo, la amazadora Entonces se pone, sul piano, un poquito de harina Se pone el piano, dice ¿Qué es piano? ¿Qué es piano? En la mesa En la mesa, en el banco Justamente la que ellos van a preparar ahora, la que Simona va a preparar, que se llama pizza... Margarita Margarita y combinada con... Tomate y mozzarella y albaja Esa es la margarita Y la otra y la jamón con champiñones y queso mozzarella La, 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 la La, 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 la base de la pizza es, casi siempre jamón, román y queso mozzarella La pizza margarita es una pizza emblemática de la cocina italiana, es histórica, es una pizza de, no diga él. Dicen que la primera nació en 1889 a Italia, es de margarita, lleva tres colores, así como la bandera mexicana, así la bandera italiana es de verde, blanco y rojo, y el verde es la albahaca, el blanco es el queso mozzarella y el rojo es la salsa de tomate. La pasión. La pasión. Expósito era el apellido del cocinero. El apellido es un apellido típico de Napoli, que es la ciudad donde dicen a Italia, dicen que hicieron la primera pizza, margarita, claro. Entonces, ¿está lista? La voy a poner en una charola. ¿Es esa? ¿Sí? Voy a untar la charola con un poquito de aceite de olivo. Capital de la región de Piemonte, es la ciudad de Turín, un importante centro cultural y de negocios del norte de Italia. Rodeada por los Alpes y localizada al margen izquierdo del río Po, Turín es conocida como la cuna de Italia, por ser el lugar de nacimiento de importantes políticos, además de ser una ciudad rica en cultura e historia. Alberga numerosa, alberga numerosa, alberga numerosa, alberga numerosa, alberga numerosos museos de arte, iglesias, palacios, plazas, jardines, infinidad de edificaciones importantes por su arquitectura barroca, rococó, neoclásica y art nouveau. Por tal motivo, los diversos monumentos y atracciones de Turín la han convertido en uno de los 250 principales destinos turísticos del mundo y en la décima ciudad más visitada de Italia para el año 2008. Actualmente es una de las ciudades más industrializadas de Italia, formando, junto con Milán y Génova, el famoso Triángulo Industrial. A pesar de tener muchos menos habitantes que Roma y Milán, Turín es la tercera ciudad más rica de Italia después de estas. Bueno, ya está aquí Simona, medio acomodó esta masa para la pizza, que en realidad van a ser dos, ya les dijimos. Y ahora, ¿qué más Simona? Ahora voy a extender, otro poquito de masa por hacer el calzone. Ok, entonces, bueno, ya está la masa. Le puedes hacer también así. Bueno, vean, ahí está. Prendo un poquito de masa. Antes, esto se llamaba calzón, sí, y ahora pues es delantal, pero porque tenemos un patrón de las cocinas que es San Pascual Bailón. Y entonces dice uno de los versos que San Pascual Bailón se quita el calzón, no el que traemos de underwear, abajo de la ropa, ¿no? El calzón es este, dice, se quita el calzón y a la buena manera se revienta un danzón con la cocinera, porque ese bailaba, ¿no? Y entonces, pensaba que esto, vamos a bailar, vamos a bailar, vamos a bailar, a tarantela. Este, esto tiene que ver con esto delantal? Delantal. No, no sé. Creo que se llama calzón solo porque está relleno. Entonces, por el calzón la masa tiene que hacer redonda, porque después... ¿La puedes levantar así para que se vea? Ahí está. Porque se rellena la mitad y después se... Es como una empanada. Sí, claro, como una empanada mexicana. Bueno, en realidad el nombre de empanada es de... Pues sí, es una empanada mexicana, pero eso viene de España. ¿Quieres la bandeja? Sí, ¿sí? Sí, ¿sí? Sí, ¿sí? Sí, ¿sí? Sí, ¿sí? Sí, ¿sí? ¿Esto lleva aceite? No, ese no. Un poquito de aceite lo pongo también aquí. Ahorita vamos a... Vamos a preparar la... Preparar la salsa. La salsa. Para... Cucharas. Cucharas. Aquí hay cucharas. Vamos a poner en el tomate, es puro tomate molido, ya molido, sin cocinarlo porque se va a cocinar junto a la masa cuando ya está lista la pizza y el calzón. Entonces ponemos solo unas gotitas de aceite de olivo, claro, dependiendo de la cantidad de tomate que tenemos. Un poquito de orégano. Aquí tenemos unas hojitas de albaja. Si se encuentran... No siempre es temporada para la albaja, pero si se encuentran frescas es mejor, si no seca puede ser lo mismo. Vamos a cortarla así con las manos, está bien. Y un poquito de sal albaja, si de repente no encontramos de esta, porque acá en México hay una más pequeña. Más pequeña, no así ancha. Si no encontramos de esta, pueden usar de... Sí, claro, claro. De la otra, que es como para hacerse también las limpias. Y yo me acuerdo que de niño había señoras que se ponían aquí y decían chiqueadores. No se vaya usted a poner de eso porque le va a tapar los ojos. Bueno, vamos a continuar y ahora... Ahora voy a cortar la masa que... Lo que sobra. Lo que sobra. Si no tenemos... Con un cuchillo. Con un cuchillo. Sí, sí, claro. Les quiero decir que el horno lo tenemos encendido y está entre 250 y 300 grados centígrados. Ya, así. Y después ellos nos van a decir cuánto tiempo va al horno. Ok. Esta está lista para el condimiento. Y luego, ¿qué sigue? Vamos a picar los ingredientes para... Tabla de picar. A ver, esta es de una casa. Pampershé. Veis cómo bonito. Sí, está bien. Cuchillo. Cuchillo. Sí. Una rutuba y... Esto es solo la mitad. ¿El tallo también lo usas? Sí, todo. Sí, todo. En el vientre vamos a poner la salsa que ya preparamos en la pizza en la mitad del calzón. ¿Tienes un cucharón? Sí, sí, tenemos, sí. Sí. Luego utilizo un pequeño. ¿Este? Perfecto. Sí, sí. Y entonces, esta es una salsa cruda, ¿no? Una salsa cruda, exactamente. Sí, porque como que se queda por lo menos en un horno así de casa, por lo menos 20, 20, 20, 20, 25 minutos, dependiendo del horno, del sed de gas o eléctrico. Por lo menos, ya se cocina la salsa con la pizza y con los otros ingredientes. Ustedes, a lo mejor, como recién llegaron a nuestro país y a Veracruz, a lo mejor no están enterados que nosotros, los veracruzanos, tenemos una importante comunidad de italianos, de descendientes de estos inmigrantes que llegaron a Veracruz a finales del siglo XIX y que viven en la colonia Manuel González, son unos descendientes de italianos muy veracruzanos, digo yo. Les mandamos muchos saludos y también aprovecho para enviar un saludo a mi queridísimo amigo Mauro de Rosa, fundador de Casa Italia, aquí en Veracruz. Vamos a poner también la mozzarella, el queso mozzarella ya se puede conseguir tranquilamente, ya cubicado o rallado, o si no, si es de barra, se puede cortar con un cuchillo, hacer en pedacitos y ponerlo en la... Ahora se consigue muy... Sí, 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 se encuentra fácilmente en los supermercados, ya así, esto es cubicado o rallado, no hay problema para conseguirlo ya listo. ¿Y si no tenemos mozzarella, un queso mexicano? Sí, queso huacaca también, que sea un queso que funda, que funda un poquito. En Italia se usa mucho la scamorza, que... ¿cómo se llama aquí? Es próvola, como que sea próvola, próvolón, ya no es común para encontrarlo aquí, ya la buscamos, pero... No, aquí no, pero en Italia se usa todo lo que funda un poquito. Ah, el queso mancheco o queso huacaca son... Sí, 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 son, ya son buenos para... También el calzón lo vamos a poner... Para la mozzarella no hay una cantidad exacta en la receta, según los gustos de... De cada quien la prepara, se puede poner más o menos como los ingredientes. Bueno, vamos a dejar que terminen de rellenar, recordamos que es mitad margarita y mitad de... Champiñón con champiñones... Pasamos... Y vamos a una cápsula y volvemos ya para hornear. Se piensa que la palabra pizza proviene de pinza, que significa machacar, presionar, aplastar. Esta descripción etimológica hace referencia a la manera de elaborar la masa de la pizza, así como a su origen en una forma de pan plano, aplastado sobre el piso del horno. La literatura romana y griega muestra cómo el empleo de panes planos es muy típico de las culturas mediterráneas. Se sabe que antes de la llegada del tomate a Italia, los napolitanos preparaban lo que hoy en día se denomina pizza blanca, elaborada con ajo, perejil y aceite de oliva. El tomate fue empleado como alimento en Italia en el año 1544, por primera vez. Sin embargo, es a finales del siglo XVIII, en las áreas pobres de los arrabales de Nápoles, cuando se añadió tomate a un pan plano elaborado con levadura, y de esta manera nació la pizza. La reina Margarita de Saboya residía con su real familia en Campodimonte, y había oído hablar de esa comida de plebe que disfrutaba de tanto prestigio en el lugar. Quiso satisfacer su curiosidad y envió al panadero Rafael Espósito la real orden de prepararle una pizza. El panadero quiso engalanar esta pizza con los colores de Italia y agregó el rojo del tomate, el verde de la albahaca y el blanco del queso mozzarella. Llamó a su invento Pizza a la Margarita, inaugurando así una nueva era, en esta quesería, tal vez, la comida más popular de Italia y del mundo. Entonces, vamos a poner los ingredientes en la mitad de pizza, que sale de jamón y champiñones. En la mitad de margarita, ya pusimos la albahaca, que es más como guarnición o ornamiento. No sé ahorita, precisamente como se dice en español, pero... Guarnición. Guarnición. Es buena también para comer, no solo para guarnir, pero... Guarnición. Dice la historia de la pizza Margarita, que en realidad, en esa época de la Reina Margarita, pues la pizza era como un plato más de palacio, como bastante popular. y que entonces la reina quiso probar ese plato del pueblo y que mandó hacerlo así como se dice aquí, por debajo del agua y Espósito, el cocinero, dijo, ahora me voy a lucir. Y ahí fue donde la pizza se volvió ya de manteles largos. Y la pizza, bueno, ahora va a cerrar la empanada o el calzone. Ahorita vamos a cerrarlo. Vamos a cerrar la masa. ¿Y se va a hornear? Con un poquito de aceite. Podemos poner también. Ok, listo. Pues, este, vamos a hornear. Ahí está, listo. ¿Cuánto tiempo? El tiempo depende del horno. ¿Aquí? ¿Abajo? Sí, abajo, si cabe. Sí, sí, sí. Pero este es un horno eléctrico. Un horno eléctrico como esto que tiene el calor de para abajo y para arriba, creo que en 20 minutos más o menos. ¿Y el de gas un poco más? El de gas un poco más porque ya tiene la fuente de calor solo para abajo, para abajo, entonces normalmente lleva un poquito más de tiempo para que sea bien cocida. A ver, a mí me gustaría saber y que nuestros amigos televidentes nos enteren, ¿qué otros platos tienen en la carta ustedes en Pizza Diamante se llama? Un lugar se llama Pizza Diamante y se ubica en el Callejón del Diamante, en el mero centro, enfrente del restaurante La Sopa. Y en la carta, claro, somos italianos, entonces tenemos lasaña, aquí se dice a la bolognesa, correctamente sería lasaña ragú. Ragú es la salsa que lleva carne y tomate con la cual se hace la lasaña. También lasaña vegetariana y pasta, varios tipos de pasta, de salsas y de pastas como en el sentido de... Macarones, espagueti. Sí, macarones, espagueti en el sentido de pasta. Ya tenemos, llevamos unos meses más en otro lugar de México, entonces aprendimos a hacer un poquito de desayunos mexicanos, entonces abrimos de la mañana de las 10 en adelante con los desayunos. ¿Están de qué día a qué día? El lunes es el único día que cerramos, entonces del martes en semana de las 10 de la mañana hasta las 8 y media de la noche, y el viernes y el sábado hasta las 10, 10 y media de la noche, como que hay un poquito más de pasaje. Y el domingo también. Y el domingo, claro, claro. Solo el lunes es el único día de descanso, por lo menos. Nosotros en la sopa no estamos los domingos, pero yo sí, así es que cualquier día puede venir al callejón, y a un lado tenemos una cafetería con helados italianos, en fin. Que venga al callejón del diamante y se la va a pasar chévere. Bueno, vamos a un resumen y regresamos ya con nuestros platos fuera del horno para disfrutar. Enharinar el área donde se va a trabajar. Estirar la masa con la ayuda de un rodillo, procurando que no quede muy gruesa. Engrasar una bandeja y ahí acomodar la masa y cortar las orillas. Untar a la masa la salsa hecha a base de puré de tomate, aceite de oliva, sal y orégano. Después añadir el queso y hojas de albahaca, o champiñones y jamón picado. Con esta masa se puede hacer un calzone. Para hacer este calzone, la masa se estira con el rodillo dándole forma redonda como una tortilla. Engrasar una bandeja, acomodar la masa, untar de salsa solo la mitad, agregar el queso, la albahaca y cerrar como si fuera una empanada. Meter al horno a 250 o 300 grados centígrados por espacio de 20 o 25 minutos, dependiendo del grosor de la masa. Pues nada, aquí están las dos propuestas de Simona y David, de la pizzería Diamante. Y esta es la clásica margarita. Y esta es la de champiñón con jamón. Y pues no tiene que ser redonda. Lo ponen en su bandeja y ya, ¿no? Y luego, pues aquí está el calzón, que se los voy a mostrar, pero este, ¿eh? Entonces va, no quiso Simona partirlo, entonces lo voy a partir yo. Y ahí está. Bueno, lo voy a levantar acá para que se vea. Y, bueno, pues esperamos que lo puedan hacer en su casa, si se pusieron listos, igual si lo hacen y que nos platiquen, o que vengan acá a la pizzería y le digan, no me salió, entonces, este, igual repiten la receta, ¿verdad? Claro que sí. Bueno, pues los esperamos en el próximo programa con sabor jarocho, aquí en TV Más, la televisión de los veracruzanos y de los italianos. Salud. Salud. La sopa presentó. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!